Vamos para allá. ¡Hay granadas! Subamos la escalera. ¡Tank! ¡Atencia! ¡Por aquí! ¡No disparéis a ese coche! ¡Veo un refugio delante! ¡Lo logramos! ¡Ya era hora! ¡Fuerzo, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Esto marcha bien! ¡Entra! ¡No hay de revolotear y adentro! ¡Tank! ¡Al refugio, paso ligero! ¡Tank! ¡Pero venid aquí, hostia! ¡Tank! ¡Al refugio, pedoques! ¡No hay de chico hasta aquí! 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 ¡Alucinante! ¡Podemos volver a las azoteas! ¡Tank! ¡No hay de chico hasta aquí! ¡Sourcing! ¡No hay de chico hasta ahí! ¡Está bien como repop ¡Qué plan lo쟁as a hacer! ¡M poder! ¡Me ha conquistado! ¡Me machaca! ¡Vamos, vamos! ¡Estás bien! Gracias. Ya no estoy para estos tortes. Cúbreme, me curaré. ¡Aquí hay un arma! ¡Vamos, tíos! ¡Ayudadme! Ha bajado, lo veo. ¡Mierda! ¡Necesito ayuda! ¡Ayuda! ¡Quitádmelo de encima! ¡Ayuda! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Mierda! ¡Aquí está el refugio! ¡Grenada! ¡Atención! 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 ¡Tenemos que entrar! ¡Tax! ¡Joder! ¡Atención! ¡Amén! ¡Atención! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se ha perdido! ¡Suscríbete! ¡Me han dado! ¡Ayuda! ¡Me machaca! ¡Pete arriba! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Hoy no es mi día! ¡Cobertura! ¡Nan! ¡Me han dado! ¡Mierda, necesito ayuda! ¡Mierda, necesito! ¡Eso es el enemigo! ¡Mierda, necesito ayuda de verdad! ¡Mierda, necesito ayuda de verdad! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Está! ¡Mierda, no! ¡Aquí, aquí está! Armas a punto. Refugio delante. Vamos de puta madre. Bien hecho, cadetes. Vais mejorando, ¿eh? Esto marcha bien. Vais mejorando, ¿eh? Por las oficinas. Escuchad, hay armas aquí. ¡Vamos, adelante! Continuemos. Hora de moverse. ¡Tank! ¡A la mierda, mi al lado! ¡Ayuda! ¡Yába la cocheza, ayuda! ¡Ohtiquín, aquí! ¡Vamos, adelante! ¡Ayuda! ¡Yaba la cocheza, ayuda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué me disparas? ¡Cubridme! ¿Cuál es tan ojete? Deja que te duele. Con esto aguantaré mejor. ¡Cubridme! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Hay que seguir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos ahí! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Aquí va! ¡Ayuda! ¡Avshilio! ¡Rápido! ¡Ayuda! ¡Aquí va! ¡Aquí van a ir! ¡Aquí van removidos! ¡Aquí van! ¡Ya es! ¡Necesito ayuda! ¡Ale avión! ¡Aquí van! Gracias por ver el video.